Superheroína Superheroína ¡Hey, tú, muñeca! ¡Vamos a casarnos! ¡No! ¡No me gustas, animal malvado! ¿Ah, no? ¡Por favor, ayudadme! ¡Que alguien me ayude! ¡Oh, no! ¡Oh, no, mamá! ¡Soy superhermosa! ¡Os voy a salvar a todos! ¡Os he salvado! ¡Os he salvado! ¡Oh! ¡Soy una... ¡Superheroína! ¡Y ahora me voy a salvar el mundo! ¡No! 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 No! No! ¡No! No! No! ¡Hola, chicos! ¿Necesitáis que os salve? Quizás no queréis que os salve, pero os voy a salvar de todas formas. Está bien. Os dejo ahí sin salvar. ¡Hola, chicos! ¿Necesitáis que os salve? ¡Hola! Conejito querido, ¿no quieres que te salve? Oye, ¿alguno de vosotros necesita que lo salve? ¡Oye! 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 ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Os he salvado! ¡Os he salvado! ¡Os he salvado a todos! ¡No tengáis miedo! ¡Puedo salvaros también sin mi disfraz! ¡Suscríbete al canal! ¡Hoy es el cumple de oso! ¡Y se me ha olvidado! ¡El regalo! ¡Oh! ¿Dónde puedo encontrar uno? ¡Feliz cumpleaños, oso! ¡Suscríbete al canal! ¡Mi cumpleaños es dentro de muy, muy poco! ¡No te olvides por fin! ¡Te olvidarás de mis regalos! ¡Si se te olvida, no te preocupes! ¡Yo te lo recuerdo! ¡Oso! ¿Te despertarás a tiempo para mi cumpleaños? ¡Oh! ¡Estás despierto! ¡Veo que no se te ha olvidado mi cumpleaños! ¡Aquí tienes una lista con todos los regalos! ¡Son todas las cosas que quieres regalarme! ¡Así que recuerda! ¡No olvides acordarte! ¡El tiempo pasa despacio y no entiendo bien por qué Hay que esperar justo un año para volver a comer La tarta de cumpleaños y que todos canten a la vez ¡Cumpleaños feliz! ¡Felicidades a mí! ¡Cumpleaños, cumpleaños! ¡Muy feliz para mí! Esperar tanto es un rollo Pero debe ser así Hay que prepararlo todo Y a los amigos reunir Elegir bien los regalos Y escuchar de nuevo la canción ¡Cumpleaños! ¡No lo olvidéis! ¡Os acordáis todos! ¿Verdad? ¡Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños! ¡Y mañana! ¡Mañana es el día de mi cumpleaños! ¡Es hora de estar contentos y de abrir mis regalos! Pero, ¿dónde están? ¿Cómo se han podido olvidar de mi cumpleaños? ¡Ah! ¡Seguro que están en casa de oso! ¡Me están esperando! ¡Ya estoy aquí! Así que es verdad que se han olvidado. ¡Eh, chicos! ¿Os habéis acordado de no olvidarlo, no? ¿Cómo se han olvidado de un día tan importante? Es que no me lo puedo creer. ¿Nadie por aquí que se haya acordado? ¡Sí! ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, no, 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 no! Siempre es súper divertido planear como será. Hay que hacer que nuestro amigo se sienta muy especial. Que sepa que le queremos y cantarle juntos otra vez. ¡Felicidades a ti! ¡Felicidades a mí! ¡Rodeada de amigos, mi familia feliz! ¡Todos juntos! ¡Felicidades a ti! ¡Felicidades a mí! ¡Rodeada de amigos, mi familia feliz! ¡Rodeada de amigos, mi familia feliz! Vamos a pescar. ¡Rodeada de amigos, mi familia feliz! ¡Oh! ¡Hola! ¡Enséñame un truco! ¡Oh! ¡Oh! ¡Heh-hah-hah! Eeeh, 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 eeeh! Heheh! ¡Asa, mira! ¡Yo también puedo hacerlo! ¡Asa, mira! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Estos gusanitos son muy chulos! ¡Y se están moviendo! ¡Oso! ¿He pescado un pez? ¿Lo has pescado un pez? ¿Cuándo podré pescar un pez? ¿Dónde podré pescar un pez? ¿Por qué no puedo pescar un pez? ¿Qué pez puedo pescar? ¡No puedo pescar un pez! ¿Dónde puedo pescar un pez? ¿Qué pez puedo pescar? ¿Cómo puedo pescar un pez? ¿Así es como se pesca un pez? ¿Es que puedes recuperar mi pelota? ¡Ah! ¡En verano te vuelvo luminoso! ¡Y jugar cantando es un placer! Al igual que el pez mueve su bola Los sueños se pueden realizar ¿Si ayudamos a Oso? Si te portas bien con tus amigos Ellos harán magia para ti Hazme una foto Estaba jugando Estaba jugando Estaba jugando Madre mía Todo esto es mi culpa Pero eso no es mi culpa ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¡Guau! ¡Pero qué cosa más chula! ¡Vaya! ¡No tenía ni idea de que era tan fotogénica! Vale. ¿Y ahora dónde la cuelgo? ¡Mola! ¡Se me ha olvidado hacerle una foto a Oso! ¡Oso! ¡Y patata! ¡Uy! Debería fotografiar otra cosa. ¡Uy! ¡Uy! Conejito querido. ¡Por favor! ¡Di patata! ¡Se te ha olvidado coger tu foto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí estás! ¡Por favor! ¡Di patata! ¡Hola chicos! ¡Detipu patata! ¡Gracias! 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 ¡Mami! ¡Gracias! ¡Estaba jugando! ¡Gracias! El Huevo Abandonado ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola! ¿Quién hay ahí? ¿Hola? ¡Ijiji! ¡Espera! ¡No te muevas! ¡Tengo que presentarte a Oso! ¡Oso! ¡Mira lo que me he encontrado en nuestra puerta! ¡Oh, guau! ¡Parece que le gusta escuchar su música! ¡Ah! ¡Entonces es eso! Sí, tenemos que incubarlo. Oso, tienes que tener cuidado para no romperlo. Y tú procura salir pronto de ese huevo. Me voy por allí. O por allá. Vuelvo enseguida. ¡Oh, guau! ¡Oh, guau! ¡Oh, guau! ¡Oh, guau! ¡Oh, guau! ¡Oh, guau! ¡Ja, ja, ja! 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 ¿A eso lo llamas incubar? Para incubar tienes que estar dentro, no afuera. ¡Se nos da muy bien esto! Podrías tocar un poco de música. ¡Papá! 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 Y así es como te haces, papá. Vamos a comer, nos va a dar comida rica ya. ¡Ja, ja, ja! No, los niños no comen eso. ¡Ja, ja, ja! No, a los niños no les gusta esa comida. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Eso es para niños? ¡Eso es lo que nos gusta comer a los niños! ¡Rico! Y ahora, el baile de los pequeños pingüinos. Hace un calor abrasador. ¡Oso! ¡El pingüino está muy caliente! ¡Tienes que enfriarte ya! ¡Papá! ¡Papá! ¡Creo que estamos cogiendo frío aquí! ¡Aquí es! ¡Arranque! ¡Y en marcha! ¡No estés triste! ¡Vendrá a visitarnos! ¡Oso! ¡Mira lo que me he encontrado en nuestra puerta! ¡Vamos a ver! ¿Dónde se habrán metido todos los dibujos? ¡Tenemos que abrir una investigación! ¡Ah! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Vamos a buscar! ¡Ahora lo veréis! ¡Le doy al micro con amor! ¡Masha y el oso, por favor! ¡A que es fácil encontrar los dibujos! ¡Y ahora, tú, pruébalo!